Te decía, es un compromiso, compromiso primero con mi tierra, compromiso con Potosí, compromiso con esta construcción, con este sueño que tenemos los bolivianos de retornar a la democracia, compromiso con una región que ha sido muy vapuleada, maltratada, humillada, saqueada, hasta hoy por el oficialismo y por este gobierno. Y creo que los potosinos hemos entendido que el enemigo más allá del centralismo y de este permanente saqueo de los recursos naturales, hoy el enemigo es Don Evo Morales. Porque mientras esté Evo Morales en el poder, Potosí no va a progresar, Potosí va a quedar en el subdesarrollo porque hay una bronca hacia los potosinos. Así que temas como estos han hecho de que nosotros aceptemos como Potosí, como una región importante. ¿Sabe por qué migra mucho Potosino? Porque no hay fábricas, no hay oportunidad, no hay empleo y pues así como ocurre en Potosí, en grande ocurre en Bolivia. Entonces estos elementos hacen de que nosotros asumamos esta responsabilidad posible y por eso estamos acá ahora con esta aceptación de la candidatura vicepresidencial. Yo le decía que esta jornada ha sido intensa no solo porque usted ha sido elegido como candidato a la vicepresidencia, sino porque también se ha dado una ruptura de una alianza que había comenzado entre Demócratas Unidad Nacional y la Plataforma Bolivia dijo no. Además que esta ruptura se da con palabras duras de parte del vicepresidente Ernesto Suárez Satora, que le dice a Samuel Doria Medina y a Unidad Nacional que esta acción es una cobardía política. ¿Realmente no pudieron ponerse de acuerdo? Demócratas de principio Priscila no ha aceptado primero las primarias porque estaba claro que las primarias estaban dirigidas a legalizar a un candidato vetado, rechazado por el pueblo boliviano y además que estaba dirigido a electoralizar el país, a conocer con mucha anticipación a los contrincantes, en fin, a que nos olvidemos de la lucha por el 21 de febrero. Por eso es que los demócratas hicimos una férrea y dura batalla en el Parlamento, en el Senado, en diputados contra esta ley de organizaciones políticas y sobre todo con este intento de electoralizar el país a partir de las primarias. Pero después aparecieron candidatos legalizando prácticamente las primarias. Yo también me presento y fíjate que los demócratas fuimos los últimos porque hicimos todos los esfuerzos. Conversamos con todos absolutamente porque nosotros sí creemos en la unidad, sí creemos en la seriedad con la que se debe llevar adelante un proceso como este. Pero con tu primer aliado terminan un divorcio más rápido que la luna de miel. Lo que pasa es que, Priscila, y a eso quiero llegar precisamente, el hecho de que todos priorizan la persona. Absolutamente con todos los que hablamos, yo candidato y después hacemos la alianza. ¿Y eso quería Samuel Doría Medina? Los únicos que jamás interpusimos, jamás condicionamos a un candidato fuimos los demócratas. Y entonces hablábamos con uno, está bien, hacemos la alianza, pero en torno a mí. Hablas con otro candidato, es en torno a mí. Y fue, de repente, el único que aceptó las reglas de juego fue Samuel Doría Medina. Dijo, bueno, está bien, si no nos ponemos de acuerdo vamos a primarias, internamente. Y que el militante de unidad nacional y demócratas decida. ¿Pero en el momento de ir a las primarias? Me imagino por eso es que la reacción de Ernesto y por eso el calificativo, porque obviamente si uno asume de entrada, entra a una alianza con esas características y en esas condiciones, lo menos que uno tiene que hacer es cumplirlo. Entonces, obviamente, si en el camino después quieres condicionar y quieres hacer las cosas en torno a la persona, cuando hay otros factores más importantes, pero que además se había conversado con anterioridad y que además la alianza tenía esas características, obviamente teníamos que haber cumplido. Entonces, ya las connotaciones más allá de aquello, ya el pueblo conoce. Bueno, de todas maneras nosotros, con una experiencia más, esos son los obstáculos que uno tiene que vencer. Hoy hemos inscrito de todas maneras nosotros el binomio como alianza. ¿No cree que les pueda quitar fuerza la ruptura con unidad nacional? Son los desafíos, son los desafíos. De todas maneras, Demócratas tiene la estructura, la fuerza, la maquinaria política, por lo menos estructurada, inicial, que le va a permitir soportar absolutamente este impaso, yo diría, porque además hay todavía un gran camino. Yo creo que van a ser las elecciones más largas de la historia boliviana. Hay 10 meses de campaña. Es la más larga en la historia. Más las previas a las primarias. Imagínense, estamos prácticamente casi a un año de este carnaval político, así que hay mucha tela que cortar por delante. Bueno, y la vamos a ir cortando entonces en diferentes capítulos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy, después de una jornada tan intensa, sé que mañana vuela rápidamente a Santa Cruz y muy temprano. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Muchas gracias a ti y muchas gracias al país. Muchas gracias. Y ya que hablábamos de Santa Cruz, vamos con Magdalena Guzmán. Por favor, el caso de la doctora Isis Lápiz. También es tema de análisis y de seguimiento. Adelante, Magdalena. Buenas noches. Así es, Priscila. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Le informamos desde Santa Cruz. Hoy concluye el paro de 48 horas que estaban llevando adelante.